¿Dónde vamos Eva? Empezamos en Alcalá Real una ruta muy interesante de tres días por las cinco ciudades medias del centro de Andalucía. Estas ciudades, además de las que estamos ahora, serán Lucena, Puente Genil, Antequera y Écija. Así que acompáñanos porque esto tiene muy buena pinta, historia, patrimonio, gastronomía en el interior de Andalucía y con un tiempo inmejorable. ¡Allá vamos! Después de sumergirnos por la ciudad oculta hemos llegado a la parte alta de la plaza más deseada. Estamos en la fortaleza de La Mota y nos han venido contando historias muy interesantes. Por ejemplo, el pozo que hemos visto, que fue el causante de que este lugar fuera conquistado por los reyes cristianos. Aquí al fondo vemos la abadía de Santa María y estamos ahora a punto de entrar en la calzaba. Nunca fue conquistada por la fuerza, solamente por una arducia, que fue que alguien chivó que este pozo era el que le daba vida a los 5.000 habitantes de este lugar. Lo envenenaron con animales y así fue como se conquistó la plaza más deseada. La Mota, una vez conquistada, fue la llave de guardia y defendimiento de los reinos cristianos. Viendo estos paisajes entendemos por qué. La iglesia abacial de Santa María contiene el centro de interpretación Vida en la frontera. Una excepcional audiovisual que muestra cómo y quién vivía en la frontera de la Lándalus. Asedios, batallas, conquistas y reconquista. Una historia de vida, siempre alerta. Santa María fue el ejemplo de símbolo de la cristiandad en la zona. Una vez fue tomada la plaza de Alcalá la Real por los reinos cristianos. Los mejores artistas de la época la embellecieron, aunque de todo ello poco queda en nuestros días. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como no solo de patrimonio se vive en Alcalá la Real, hemos bajado ahora a la parte del centro y vamos a disfrutar de su gastronomía. Vamos a entrar ahora en este gastrobar que se llama Luxury, cuyo lema dice el lujo en el paladar. Así que vamos a comer un poquito en Alcalá la Real. Bueno, esto es un tapenague de aceitunas. Tiene aceitunas negras, mostaza diñón, alcaparras, un poquito de aceite de oliva y va todo triturado. Esto es un bacalao salado, una naranja que está macerada en granadina. Por último, un poquito de yema de huevo cocida con aceite de oliva, vinagre y sal. Tras Alcalá la Real llegamos a Lucena. Vamos a visitar una de las ciudades del Camino de Sefarad de España. Y ahora vamos a empezar por su necrópolis judía. Debido a su excelente ubicación fronteriza, Lucena recibió una importante población judía que la convirtió en la perla del Sefarad. La ciudad judía más importante de la Edad Media en España. De esa época sobresale su necrópolis, que cuenta con más de 300 tumbas, descubiertas por casualidad mientras se realizaban obras de construcción de la Ronda Sur de Lucena. Caminamos por las animadas calles de la antigua Eliosana. En la Plaza Nueva visitamos la iglesia de San Mateo y nos embelesamos ante su sagrario, joya del barroco andaluz. Tras la necrópolis y visitar la iglesia de San Mateo con la Plaza Nueva que hemos dejado, estamos ahora en la Casa Palacio de los Moras Saavedra. El Palacio de Santa Ana, que actualmente se ha rehabilitado como la oficina de atención turística de la ciudad. El Palacio alberca el centro de interpretación de la ciudad, con diferentes salas expositivas. Destaca entre sus joyas la escultura de Eros, de la época romana, así como imaginería de la Semana Santa Lucerana. Junto a la Plaza de España visitamos ahora el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena. Ya hemos accedido al edificio del museo, que es el antiguo castillo de Lucena, uno de los únicos que quedan en Pranice. Normalmente todos los castillos están elevados y esto está justamente en el centro de la localidad. Como veis empezamos en las etapas históricas, estamos en la primera más antigua, y poco a poco vamos a ir subiendo y descubriendo la historia de esta zona desde la antigüedad hasta los decíos. El mejor final de este apasionante día, junto al equipo de Tu Historia, lo vivimos en el restaurante Las Tres Culturas. Gastronomía y tradición van de la mano, con platos locales en los que sobresale un flamenquín de rabo de toro, preparado para el concurso nacional de esta etapa. Nuevo día y nueva ruta, dejamos Lucena y hoy toca Antequera y Écija. ¡Vamos allá! La ruta cabalga a través de cuatro provincias, Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla. Un periplo circular por el corazón de Andalucía, que nos recibe con paisajes hipnóticos de colinas, olivares y pueblos blancos. De Antequera salió el moro tres horas antes del día, con cartas en las sus manos en que socorro pedía. Por los campos de Archidona grandes voces decía, ¡Oh buen rey, si tú supieses mi triste mensajería! El rey que venirlo vido a recibirlo salía, con trescientos de a caballo, la flor de la morería. Tercera de las cinco ciudades medianas del centro de Andalucía que estamos recorriendo con el equipo de Tu Historia. Estamos ya en Antequera, en la Plaza del Coso, un lugar muy conocido por nosotros porque ya tuvimos la ocasión de estar aquí cuando hicimos la ruta de Washington Irmig. Pero prometimos volver porque es una ciudad tan impresionante y tiene tanto patrimonio, gastronomía, cultura y de todo, que era necesario volver. Por eso hoy volveremos a redescubrir algunas cosas que ya conocemos y otras que nos han contado que nos esperan algunas sorpresas. A nivel visual, sobre todo a los amantes de recoger las imágenes, es una ruta con todos los elementos que alguien que le gusta la fotografía va a recibir, vistas las mejores. Estamos en la zona más alta de la ciudad, estamos en el casco antiguo. En la parte alta se sitúa la Alcazaba. La visita guiada junto al equipo de Tu Historia depara un sinfín de agradables sorpresas, como la visita del infante Fernando de Castilla o la historia de la Peña de los Enamorados. Gracias a vuestras Mercedes por haber venido a Tequera. Aquí os esperamos. ¡Vive tu historia! En la plaza del Coso Viejo visitamos el Museo de la Ciudad, en el que destaca la escultura del Efebo y obras de Antonio Moedano y Pedro de Mena. Antequera cuenta con un gran número de iglesias y monasterios y templos, más o menos unas 33. Muchas de ellas actualmente ya no tienen esa labor litúrgica. Es el caso en el que estamos ahora, que es la Iglesia de San Juan, donde vamos a ver el concurso de diaramas de Playmóvil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora en la plaza de toros de Tequera continuamos con las diferentes experiencias que hacen desde tu historia y aquí vamos a hacer Saborea en Tequera. Y a las afueras de Antequera nos espera esta joya que era un antiguo convento de la Magdalena que hoy en día es un hotel de cinco estrellas y aquí vamos a hacer otra experiencia gastronómica de nuestra ruta por las cinco ciudades medias de Andalucía. Y no os marchéis sin probar la exquisita porra Antequerana. Y llegamos a la cuarta de las ciudades medias de la ruta que estamos realizando por el centro de Andalucía. Estamos en Écija y empezamos la visita al Museo de Historia de la Ciudad. Estamos viendo la joya del Museo de la Ciudad de Écija, que es su amazona herida. El Palacio de Benamegí contiene una excelente colección de mosaicos y piezas de época romana. Cuando Écija fue Astillí, una de las grandes ciudades de la Bética. El edificio, obra fundamental del barroco civil andaluz, está declarado Monumento Nacional. Y no solo de patrimonio, se vive en Écija. Ya veis qué ambiente hay por sus calles. Estamos en fin de semana y vamos visitando los diferentes palacios y los lugares de interés de esta bonita ciudad sevillana. Llegamos al Palacio de Peñaflor, uno de los más importantes y más bonitos de Écija. Como veis a mi espalda, es una de las balconadas más grandes en palacios de las que existen en España y prácticamente en Europa. Del siglo XVI al XVIII y está catalogado como Monumento Nacional. Vamos a ver la parte que ha sido restaurada, como por ejemplo este balcón que se llama el Balcón de las Apariciones, que es donde se asomaban y aparecían los nobles que vivían aquí. De esta fachada existe una copia en el recinto del pueblo español de Barcelona. Conocemos, junto al equipo de Tu Historia, los secretos de esta joya del barroco acijano. Terminamos la visita en la parte alta de la torre, donde nos espera un exquisito maridaje de vino y panorámicas de Écija. Bueno, pues ahí hay rechos desde hace 3.000 años. José Manuel, cofrade mayor, nos da la bienvenida a la Casa Museo de la Hermandad de San Gil. Nos explica en qué consiste una hermandad, cuáles son sus actividades y funciones. Mientras, admiramos obras clave de la imaginería de la Semana Santa y Cijana. Callejeamos a través del casco histórico, repleto de calles estrechas y plazas que hipnotizan con su arte e historia. Camina lento por Écija si no quieres perder detalle de su belleza. Para acabar nuestra visita en Écija, volvemos al Palacio de Benameji y ahora vamos a disfrutar del restaurante que hay dentro del palacio que se llama Las Ninfas. Nuevo día y tercera etapa de nuestra ruta por las cinco ciudades. Abandonamos los apartamentos San Pablo de Écija, nos vamos con buenos productos de aquí, aceites, molletes y ahora vamos a coger de nuevo nuestro autobús que nos llevará hasta la última de las cinco ciudades. Puente Genín, vamos para allá. Quinta y última de las ciudades que recorremos en esta ruta de las ciudades medias de Andalucía. Ya llegamos a la Villa de Romana de Fuente Álamo. La Villa Romana de Fuente Álamo pertenece a un conjunto de villas españolas romanas que están catalogadas de interés especial. Por ejemplo, ahora aquí abajo estamos en la parte del balneario, ya veis el efecto en 3D que hace este mosaico. Dicen que es de los únicos que tiene estas características. Estamos viendo sus canalizaciones, la ubicación del lugar que no lo han explicado, por qué está aquí Fuente Álamo. Por una serie de características como el paisaje, la fertilidad. Por aquí pasa un arroyo que es el que le da nombre, el arroyo del Álamo. Y luego también, por ejemplo, el clima y que la tierra es muy fértil. Aquí alrededor estamos con todos los campos de olivos y en aquella época el aceite era una de las riquezas que tenían los romanos. Y luego vamos viendo características como, por ejemplo, que esta zona del balneario, el suelo ya tenía como la calefacción que hoy en día es tan normal, pero que ellos ya lo usaban para que el suelo estuviese más caliente. O, por ejemplo, canalizaciones que se ven por aquí. Y ahora vamos a seguir viendo la parte más de la villa y nos van a explicar cómo vivían y el por qué esta villa romana tiene tanta importancia dentro de las villas romanas de España. ¡Gracias! Y por último visitamos otra de las singularidades de esta villa romana. Este mosaico que se le conoce como mosaico nilótico, porque quien está representado aquí es el dios Nilo. Algo muy peculiar o alguna cosa que no se ve en cualquier otro de los mosaicos de la península ibérica. Luego también aquí tenemos representados estos dibujos que veis, que están catalogados como los primeros tebeos o cómics de la historia. Y como no solo de Historia y Patrimonio vive el hombre, en esta ruta también hemos visitado o estamos visitando bodegas El Pungío. Estamos al lado de Puente Genil y nos han explicado que todo y que no están dentro de la denominación de origen en Montiñas Moriles sí que hay vinos y o incluso la propia bodega está dentro de esta ruta que podéis visitar. Hemos visitado la parte de las tinajas, la parte de abajo de la sacristía y ahora vamos a la sala noble. Y después haremos cata, claro. Ponemos fin a nuestra ruta Vive tu Historia en Puente Genil, en este edificio que es una antigua harinera, la Harinera del Carmen, que actualmente se ha reconvertido en uno de los mejores restaurantes y hoteles de la localidad. Una ruta muy, muy recomendada, la que hemos vivido durante un fin de semana, tres días, desde viernes a domingo, recorriendo Patrimonio, Gastronomía, Historia y todo tipo de experiencias que pueden salir a vuestro paso y que son unas sorpresas porque hay muchas historias detrás de todo esto que os iremos contando poquito a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!